¡Suscríbete al canal! Si sigues con vida, no estás jugando con mis reservos explosivos, ¿no? Hora de tirar de la ciencia, bla, 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 completado y me sube bastante, la verdad, por no hacer nada. Si ese prisma que tienes está afinado, bla, 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 lleva el colocante de cristal al armario de armas en el centro de mando. Y solo da 100 experiencia, bueno, 99. Bueno, es que es una cuesta bastante rápida que digamos... ¡Uy! ¿Y tú quién eres? ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú quién eres? Ah, vale, es un personaje que de hecho ha dicho algo en el chat. Me dijo, ¿así que los perros han regresado para holisquear los alrededores? Bueno, técnicamente soy un gato. Vale, no puedo despojar eso, sí, 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 continuar, tiene experiencia. Eh, utilizo el recarnificador, recarnificador, joder, que brutal, para especificar 8 mineros de ladera dentro de la cantera de ladera. Pues nada, vamos a hacer eso, además me da brazales verdes, que además me da guante de intelecto, que supongo que me sirve, y pone agg en la descripción. Brazales recarnificados, agg. Ja, 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 lanza guijarros, lol. Eh, pues nada. ¡Uy! ¿Este quién es? Bueno, sí que tengo una cosa que contar, de hecho, y es que he contactado con los chicos de una web española de Bold Warcraft, se llama Wowsfera.com, tal cual suena básicamente. Y les he hablado sobre mi canal y tal, y he mirado su web, es una especie de blog donde suben un montón de noticias y cosas sobre el Buu, y me ha gustado bastante lo que hacen allí, así que les dije, ¿y por qué no colaboramos y por qué no hago una especie de columna de vídeos semanales o algo así para vosotros? Porque me gustaría participar en algo tan guay, y me han dicho que sí, que les interesa que haya gente participando en eso, y ahora estamos negociando qué es lo que voy a hacer exactamente, porque tenemos todos un montón de ideas, pero no sabemos cuál de ellas coger. Y así que próximamente espero que podáis ver algún vídeo para su canal, bueno, para su web más bien, para su web en mi canal, porque les dedicaré una sección, por así decirlo, donde comentar algún artículo que hayan publicado o cosas así. La verdad es que estoy bastante emocionado por hacerlo, porque la web me gusta bastante, no la conozco mucho tiempo, he estado mirando simplemente webs españolas de Bold Warcraft, la mayoría son bastante sosas, la verdad, y esas tenían bastantes cosas interesantes. Lo único que no tenía, y lo único que podría quejarme, es que no tenían foro, y para mí una comunidad, y ellos son una comunidad, una comunidad sin foro, pues básicamente no puede funcionar, no sé cómo puede funcionar sin foro, si la gente no puede opinar por un medio que no sean los comentarios, si no tiene su propia cuenta, pues como que no hay mucha personalización, por así decirlo, no sé si me explico. Me gusta más cuando alguien que quiera tener contacto con los productores de algo, por ejemplo, con nosotros los del CCA, tenemos nuestro foro, si alguien quiere contactar conmigo, puede postearlo ahí, y me gusta que si alguien quiere hacerlo, que tenga la posibilidad de tener una personalidad, por eso pueden hacerse su perfil allí, poner su firma, su avatar, y tener un historial, así van posteando, por ejemplo, si tiene 200 posts, yo ya más o menos sé quién es, en qué discusiones ha participado, y si es solo por comentarios de noticias, es un poco más complicado controlarlo todo eso, y no se siente tan unificado a la comunidad, por así decirlo, porque no está lo de las respuestas y tal. Así que aún no se lo he sugerido, pero creo que se lo podría sugerir, que hicieran un foro, porque ahora mismo se puede hacer un foro gratis incluso, y ellos además tienen su dominio.com y tal, o sea que supongo que no les importaría incluso pagar un poco por un foro decente, aunque ya veis que el nuestro, el de CCA, es bastante bueno, a mí me gusta mucho, es muy manejable, muy personalizable, y es totalmente gratuito. Claro que está que no tenemos dominio, de momento somos .ya.st, pero eso podría cambiar en el próximo futuro, ya que ahora espero tener partner pronto, y con eso ganaría algunos centimillos que me podrían ayudar a desarrollar ese tema. No sé si empezaría pagando juegos indies o algo para que salgan en mi canal más juegos de este estilo, o directamente con eso, de dominios. Lo que podría hacer también es alquilar un servidor propio para la web y para el foro, así además podríamos tener un control más grande sobre lo que es la comunidad, porque ahora tenemos un control grande, pero no absoluto, por así decirlo, porque de todas formas dependemos de los servidores de ProBoard, que son la gente que gestiona y almacena todos estos foros en sus servidores. Y de momento no tuve ningún problema con ellos, excepto que, claro, nosotros no podemos poner publicidad allí ni nada por el estilo, a menos publicidad muy mala. Pero si surge algún incidente, pues como que ellos tienen el poder por encima de nosotros. Nosotros no podemos ni siquiera, por así decirlo, conversar con ellos. No podemos establecer unos términos ni nada por el estilo. A lo mejor si tuviéramos millones de posts, pues sí, pero como tenemos unos 16.000 o así, pues no. Y no estaría mal hacer un foro propio con un servidor y tal, pero lo malo es que yo no soy un total negado para esto de administrar servidores. Por suerte tenemos a Willus, Willus sí que sabe hacerlo, pero no sé si se animaría. Y tampoco me gusta mucho la idea, me ha hecho mucho para atrás eso de que si iniciamos un foro nuevo se borrarían todos los datos que tenemos ahora, porque que yo sepa la base de datos de ProBoards no se puede extraer, y por tanto, ala, ahora soy honorable con mi guild, vaya. Eso, que no se puede extraer la base de datos de ProBoards, así que sería prácticamente imposible guardar los datos que ya tenemos ahí, todas estas estadísticas y tal. Pero creo que sería un gran paso. Preséntate ante el comandante Molotov en la Loma Desolada. Eso está para arriba, para el norte. La verdad es que no me gusta nada esta zona, no me gusta nada Shara. Antes me gustaba poco, ahora me gusta menos. No sé si ya lo he dicho en algún capítulo anterior, pero no me atrae este paisaje y encima tan motorizado ahora. Así que supongo que haré un par de quests más, solo para ambientarme un poco más en esta zona tan asquerosa, para luego poder irme a otra y apreciar lo bien hechas que están las demás. A este nivel, soy nivel 14, esta zona es para mí, como podéis ver, nivel 10-20. También podría ir a los Valdíos del Norte, que sí que me gustan un poco más. El problema es que también tengo un personaje low que se llama Eusebio, es un panda, quien pues está subiendo también en este servidor y ese sí que está en los Valdíos, así que tampoco quiero... Joder, no tenía que subir aquí, no sé ni para qué subo. Pensaba que aquí arriba está el reparador, pero no está abajo. Ahora, 37 solo. ¿Dónde está el reparador? Sí que está arriba, me cago en... Bah, a la mierda el reparador, ya me voy para el norte. Y nada, eso, que... Es que no quiero ir a los Valdíos, al menos de momento, pero sí que podría visitarlos luego. Al fin y al cabo nos espera una gran aventura por delante. Este capítulo ni sé qué número es, será el número 10 o por ahí, no sé. Ya ni me acuerdo de eso, madre mía. Pero nos queda una larguísima travesía por delante. Aún soy nivel 14, me quedan... Eh, 76 por delante. Buah, 76 niveles, madre mía. Tratando de todo, teniendo en cuenta que los últimos 5 ya te bastan para 30 capítulos o algo así. En realidad no se sube tan lento los últimos 5, porque... Más o menos cada mazmorra aleatoria que hagas, si estás descansado, te da un 10% o así. O sea, que cada 10 mazmorras subes un nivel, un as. 70 mazmorras subirías del 85 al 90. Bueno, 70 mazmorras es bastante. El nuevo recluta, eh, bla bla bla, 500 experiencia. Material heredado, 12 paquetes de suministros militares del campo de minas central, me dan cócteles molotov, mata al señor de la guerra Krellian y recupera la no sé qué es. Un tío... Voy a lanzar spam, a ver si se une la guilde o algo. Es un troll druida, somos compis. Eh. La verdad es que el troll mola más. Ahora me da envidia. Cajo en dios. Cajo en dios, Iggy. Eh, usa un mortero goblin para asesinar a 60 agresores látigo de ira. ¿Dónde están los morteros goblins y dónde puedo usarlos? Eh, por ahí. ¿Estará aquí el mortero goblin? Tiene toda la pinta. Sí, están ahí. Esto tiene pinta de ser divertido. Bad bone, me suena un montón a ese tío. Creo que estuvo en la guilde hace mucho tiempo, pero ha desaparecido o algo así. Voy a saludarle. Y si no, pues nada. Eh. ¿Has cambiado de forma? Sí, ya sé que he cambiado de forma. Ahora soy un taurin con un pedazo palo a mi costado. Pluff, 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 pluff. Hostia, cómo mola esto. Qué divertido es. Ojalá todo el juego fuera así. Y encima diera experiencia esto. Pluff, 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 pluff. Parece un Call of Duty. Warcraft Warfare. Jaja, seguro que ahora sacan uno, sí. Para que les doy ideas. Y nada, lo dicho. Que estoy esperando mi partner con Social Blade. Llevo unos cinco días esperando. Suelen tardar de una o dos semanas. Así que en nada me debería llegar. Espero que me llegue ya esta semana. Porque es muy emocionante para mí. Ya que, como he dicho en mi vídeo de Minecraft. Nunca he tenido un partner. Y para mí es algo nuevo. Es algo, una experiencia nueva, por así decirlo. Y una experiencia que yo llevo mucho tiempo deseando experimentar. Valorar abundancia. Y además, hablando de Minecraft. Se me, casi se me olvida comentar una cosa. Que ya sabéis que yo muchísimo tiempo llevo en esto del CCA. Canal de entretenimiento, bla, bla, bla. Pero detrás de todo esto de mi canal, mi propio canal de entretenimiento. Estaba la idea de la comunidad CCA de entretenimiento. Y por fin está tomando forma. Me alegra anunciaros que Chulín, uno de los compañeros más antiguos del CCA. Que sin embargo no suele aparecer por el foro. Fijaros por dónde. Vosotros lo conoceréis por la serie Dos Mancos, un Battlefield. Y si no lo conocéis, miradla. La serie es descojonante. Yo la veo una vez a la semana, por lo menos. Es muy divertida incluso para mí. Así que supongo que será súper divertida para vosotros. El Chulín ha abierto su canal hace bastante. Chulín CCA. Y hace dos días o así subió su primer vídeo de Minecraft. En el cual yo colaboro en off. Porque él no sabía cómo jugar. Y yo le estaba explicando un poco lo que hacía. Tras de su espalda. Así que se escucha un poco mi voz de fondo. Aunque su micrófono estaba muy... No, esto me sirve. Su micrófono estaba muy distorsionado. Así que tendréis que perdonarle un poco la calidad de audio del primer vídeo. Aún así, el vídeo es totalmente descojonante. Bad Bone se ha desconectado. Qué majo. Me ha saludado y todo. Que aún así el vídeo es totalmente descojonante. Yo me he estado partiendo el culo de risa. No se aprecia en el micrófono. No pillo mis carcajadas. Pero es que literalmente me he estado partiendo el culo de risa. Estando ahí detrás de su espalda. Viendo las cosas que hacía. Porque a todos nos... Nos... Mola ver... Cuando una persona por primera vez... Se mete en el... En el Minecraft. Porque ya sabéis que... El Minecraft es un juego un poco complicado de pillar. Porque no hay ninguna especie de tutorial. Y tienes que ir descubriéndolo todo tú mismo. Y pues... Él por suerte me tenía a mí. Que yo le explicaba un poco las cosas. Pero aún así hacía los típicos errores que todos cometíamos. Nada más empezar en el... En el Minecraft. Dios, esta música me encanta. Es de Bashir. Voy a subir un poco el volumen. Escuchad la música. Es preciosa. A muchísima gente no le gustó Bashir. Pero a mí me encantó esa zona. Porque... Yo a diferencia de la otra gente. Lo que hice es pasármela entera. Sin salir ni una vez a Orgrimmar. Ni en ninguna otra parte. Y la sensación de estar ahí atrapado bajo el agua. Era inigualable la verdad. Pero bueno. Continuo con el tema del Chulín. Que me lo ha pasado genial. Viendo como él sufría intentando arreglárselas. Para sobrevivir en ese pequeñito mundo de cubos. Pero... Podéis verlo todo en su canal. En www.youtube.com. Barra Chulín CCA. Chulín es una X. Y bueno. Si queréis. Tenéis el enlace a su canal. En mis canales destacados. En los canales de la familia del CCA. En mi canal básicamente. También está el de Cedric CCA. Y de Willus CCA. Pero ellos aún no han subido nada suyo. Aunque estamos hablando. Y estamos planeando cosas. Todo llegará. Todo llegará. De momento disfrutemos de la música de Bashir. Ya llegaremos a Bashir también. Hablando de llegar. Es curioso que no me haya dado contra ninguna mina de momento. Solía pegarme hostias impresionantes aquí. Porque estas minas si las tocáis. Pues como que explotan. Y te vas volando. ¿Veis? Acabo de pisar una sin querer. Y ahora me envía a otra. Y me envía fuera. Pero bueno. Eso. Suscribiros todos al canal del Chulín. Creo que podéis darle esa alegría. Y se lo merece muchísimo. Es un buen amigo mío. Y es una persona excelente. Y es súper gracioso. El vídeo ya digo. Es totalmente descojonante. Y yo creo que os lo pasaréis muy bien viéndolo. A ver. ¿Dónde está el tío ese que tengo que matar? ¡Oh! Ese no es el tío que tengo que matar. Eso es una mina. A ver. Voy a subir por aquí. De hecho esto ya está tardando bastante en este vídeo. Así que cuando complete esta quest me temo que tendré que cortar. Además teniendo en cuenta que son las 6 de la mañana casi. Las 5 y media de la mañana. Y yo me estoy durmiendo ya. Porque en unas horas tengo universidad. Así que estoy un poco puteado. Pero la buena noticia es que estamos a punto de subir el nivel 15. Y el nivel 15 es una etapa completamente distinta en el desarrollo de un personaje del WoW. A menos después de Urlazo de Lich King, parche 3.2 o algo así. Fijaros en esta hierba por cierto. Fijaros que parece que es una foto de hierba con el filtro de Photoshop de dibujo animado. Y es bastante cutre. Pero tiene su encanto. A ver. ¿Dónde está el tío que tengo que matar? ¿Está aquí arriba? Sí. Está aquí arriba. Mirmidón. Ahí está. Ese es el que tengo que matar. ¿Qué tiene abajo? GCS. No sé qué significa. Goblin Control System o algo así. Seguro. A ver tío. Tú vas a morir. Qué raro que este naga haga... Y no hable. Normalmente los naga se hablan a partir de Cataclismo. Bueno. A partir de Warcraft 3 en realidad. Pero el Warcraft 3 en el sentido de los Drop of 1 no tiene mucha importancia. Creo que aquí han desvariado muchísimo. Álvaro de la Almeja. Carne de la Almeja. Yo puedo subastarlo luego. GCS. Y ahora volvemos a donde estábamos antes. No me ataques, Mirmidón. Vete a la mierda, Mirmidón. Sinceramente no me importa tu vida. Déjame en paz. No sé qué número de capítulo es este. No tengo el móvil a mano para mirar mi canal para ver cuál era el último. Pero bueno. Ahora todo está ordenado en listos de reproducción para que todo sea mucho más fácil. Para que podáis acceder a los vídeos en orden. Si alguien quiere verlos del primero al último. Los primeros creo que no están subidos a este canal. Me temo. Los tendré que subir a posteriori. Igual que algunos vídeos de otras series que aquí no salen. Y nivel 15. Has desbloqueado los talentos. Cállate Goblin. Veamos. Talentos. Presteza felina. Espera. Yo que especialización. Guardián. Bestia. Trémula teletransporta al druida 20 metros hacia delante. Activa forma felina y aumenta la velocidad de movimiento. Carga salvaje. Otorga una facultad de movimiento que varía según la forma. Forma de oso carga contra un enemigo y lo inmoviliza durante 4 segundos. Forma felina. Salta detrás del enemigo y lo atonta durante 3. Creo que este es el que más me vale. O no. Este sirve para todo, ¿verdad? Para cuando no estoy en ninguna forma. Presteza felina. Voy a escoger este. Lo siento. Me gusta correr más rápido y me ayudará mucho para subir. Este me ayudaría en mazmorras para ser tanque. Pero este me ayudará a subir. Será más rápido. Así que ahora tengo 115% de velocidad. Voy ligeramente más rápido. Esto es lo que tiene mi pala normalmente. Mi pala varía entre 115 y 130% de velocidad de andar. Así que estoy más acostumbrado a andar así de deprisa. Bueno, completamos esta cuesta también. Mil experiencias más. Y ya queda menos para subir al nivel 16. Y además se nos ha abierto esta ventana. Buscador de mazmorras. Y podemos escoger entre 3 mazmorras básicas para hacer de tanque por ahí. O de DPS o lo que sea. Y subir más rápidamente. Porque las mazmorras suben más. Y creo que con esto voy a acabar. Porque ya hemos alcanzado el nivel 15. Es una meta bastante importante. Como ya dije. Porque a partir de ahora podré hacer estas mazmorras. Y será más ameno el subir y más rápido. Así que nada. Espero que os haya gustado el capítulo. Pasaros por el canal del Chuin. Está en mis canales destacados otra vez. Y como siempre. Dadle like, favorito y suscribíos a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.